Mira que cariñosa, que se va a comer a Álvaro, a besitos, míralo. Mira, mira, mira cuántos besitos, madre mía, qué bonita es. ¿Qué pasa? Si te quiere poner tú, ¿no? Tú te colocas. Si quiere colocas. Ahí está, ahí está. ¡Oh, guapísima! Ven aquí, mi chica, a ver esos hojazos que tiene. ¡Hala, qué ojos más bonitos! Mira, mira, mira cómo se te mira. ¡Bonita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!